Jango es un grupo de jóvenes que quiere trabajar contra el cambio climático. Desde 2009, trabajamos oficialmente en el COP. Jango está aquí en Polonia para el COP por tantas situaciones, pero para mí, uno, Jango puede tener acciones aquí con energía, porque los gobiernos, el COP no tiene energía. Tampoco los NGOs, pero Jango, yo creo, tiene tanto energía a tener acciones adentro del COP, de las cosas importantes para nosotros. También trabajamos con los negociadores a decir las cosas importantes para nosotros, para los jóvenes del mundo, porque pienso que los jóvenes no tienen voz tan fuerte en las negociaciones. Es importante cambiar. También Jango está aquí porque en el Reino Unido, también en otras partes del mundo, la gente no sabe mucho de COP. Pues nosotros tenemos que traducirlo porque el idioma de las Naciones Unidas es muy aburrido, habla muy feo. Pues para nosotros, Jango tiene que traducirlo para la gente en los países y nosotros. ¿Zates? ¿ robotigen? ¿Pero eso sir? abrido 2 1 2 2 0 1 2 1 1